Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Estamos nuevamente en un encuentro y un diálogo que nos va a permitir profundizar en alguna de las cuestiones que ha evidenciado la pandemia en los últimos meses. El martes 4 de agosto, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Fundación Frederick Ebert, el IADE y el Grupo de Trabajo Claxo Seguridad Social y Sistema de Pensiones organizaron el tercer encuentro, el desafío social en tiempos de pandemia, cambios estructurales en los regímenes de bienestar. Este encuentro tuvo como ponentes a Fernanda Raberta, directora ejecutiva del ANSES de la República Argentina, a Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, a Svenja Blanque, representante argentina de la Frederick Ebert y directora de la revista Nuso y también a Simone Cecchini, oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de Cepal, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por la charla en el día de hoy. ¿Qué tal, Simone? Buenas tardes, Gustavo. Un gusto estar acá compartiendo en Claxo TV. Bueno, la verdad que un placer y muy interesante la cantidad de datos que tú estuviste hablando, presentando, que desde la Cepal van planteando de lo que va sucediendo con la pandemia. Siempre venimos hablando de esta lógica que parece haber sacado a la luz la pandemia. Situaciones de desigualdad que se venían dando anteriormente, que la pandemia parece haber mostrado con más contundencia, profundizado en cierto sentido. Entonces me interesaba, sobre todo con la cantidad de datos que ustedes manejan, cuáles son los datos de la caída, cuáles son los datos económicos que plantean ese panorama social de impacto, sobre todo en el continente más desigual del planeta, como es América Latina y el Caribe. Sí, mira, la verdad es que estamos frente a una crisis de proporciones históricas. Todos lo sabemos, todos lo estamos viviendo, nadie se esperaba. Y el punto de vista económico, se estima, la Cepal ha estimado una caída del Producto Interno Bruto este año, en 2020, del 9,1%. Esta representa la mayor caída en la historia registrada de las economías, la verdad, aún peor que la crisis del 29. Entonces, estamos frente a algo de proporciones mundiales, ¿por qué? Porque lo que ocurre es una crisis sincrónica, o sea, al mismo tiempo tenemos todos los países del mundo que están viviendo esta crisis y se bloquea, el comercio cae, caen los precios de materias primas, el consumo interno cae, y de ahí, entonces, esta gran caída del PIB y, por supuesto, esto tiene un impacto bien concreto en la vida de las personas, más allá de la necesidad de cuidarse y cuidar la salud, que es lo primero. También hay impacto sobre la capacidad de generar ingresos y el trabajo. Se estima, estimamos en la Cepal, que este año la tasa de desempleo subiría al 13,5% y, por supuesto, drama en lo social en cuanto a aumento sustancial de la pobreza, que llegaría al 37,3% de la población y la extrema pobreza al 15,5%. Importante decir, extrema pobreza significa no tener ni los recursos monetarios suficientes para adquirir una canasta básica. Eso significa que este año 15 de 100 latinoamericanos no tendrán ni esos recursos. Entonces, eso va de la mano con problemas tan básicos como la alimentación, la lucha contra el hambre, ¿no? Entonces, estamos hablando de una crisis sin precedentes y también, por lo que hemos estado hablando en el seminario el día de hoy, que son los regímenes de bienestar, la necesidad de crear o fortalecer en algunos casos, pero en muchos casos crear un estado social, un estado de bienestar. Importante también destacar que hay, más allá de la pobreza, que están extendidas también, hay amplios sectores de la sociedad que son muy vulnerables a caer en ella y que tienen lo justito. Te hago un ejemplo. Nosotros medimos estratificación social según los ingresos que tiene la familia, cuántas veces como múltiplo de la línea de pobreza son sus ingresos. Y ocho de cada diez latinoamericanos en 2020 tienen ingresos solamente hasta tres veces la línea de la pobreza. Entonces, eso nos dice que hay una vulnerabilidad muy difundida, porque con esos recursos no son suficientes si hay un desempleo, si uno cae enfermo, para protegerse por bastante tiempo, ¿no? Entonces, de ahí el mensaje y la necesidad de hacer un llamado para fortalecer el estado social, el estado de bienestar, para construir sistemas universales de protección social, que incluyan, por supuesto, el tema de cuidado, la salud, la importancia de tener sistemas universales de salud, y también de atención primaria, ¿no? Que sea accesible para todos. Estos son los grandes desafíos que tenemos. Es un momento de verdad que vivimos todos con enormes dificultades, pero hay que destacar, como decía bien tú, la desigualdad. O sea, para los que tenemos un salario, para los que tenemos una vivienda amplia, es mucho más fácil enfrentar la pandemia que para ese 54% de latinoamericanos que son trabajadores ocupados, que son trabajadores informales, ¿verdad? Personas que viven en barrios, en vivienda con hacinamiento, a veces sin agua, sin saneamiento. Entonces, todos los mensajes que son tan importantes, distanciamiento físico, lavarse la mano, quedarse en casa, son muy difíciles de cumplir, ¿verdad?, para gran parte de la población. Y eso termina explicando que en este momento nuestra región, que es tan desigual y tan informal, esté al centro de la pandemia a nivel mundial. O sea, al día de ayer había, en América Latina y el Caribe, 5 se contabilizaban, se sumaban, 5 millones de personas contagiadas, 200 mil muertos, son cifras impresionantes. Y como hemos dicho en un informe que lanzamos la semana pasada en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, primero la salud, ¿verdad? O sea, primero hay que mantener la situación, bloquear el contagio, es lo primero, y de ahí podemos pensar en reactivar la economía. Y de ahí, entonces, que sean tan importantes las medidas de emergencia que varios países han implementado, incluso la Argentina. Eso, Simone, me interesa particularmente porque lo referenciaste en el conversatorio virtual, si no se controla el contagio no hay reactivación económica. Es una frase muy contundente que inclusive algunos y algunas historiadoras y historiadores planteaban que en la mal llamada pandemia de la gripe española, también, al parecer, los lugares donde mejor se controló el tema del contagio, tuvieron reactivaciones económicas más veloces. ¿Qué datos tienen con respecto a eso? Me parece que es interesante y es un punto que en general fue de discusión entre diferentes gobiernos de cómo se paraban frente al tema del COVID-19. Sí, muy buena referencia la que haces tú. Yo creo que te refieres a unos datos en las ciudades de Estados Unidos, donde las ciudades que controlaron tempranamente y fuertemente esa pandemia de la fiebre española, después lograron tener un mejor desarrollo económico. Entonces, hay evidencia empírica. Pero también en la realidad latinoamericana, lo que observamos es que los países donde por parte de los gobernantes esto se tomó de manera un poquito liviana, como en Brasil, desafortunadamente, ahí los contagios y la muerte, de verdad, que toman proporciones gigantescas. Y también los países que de repente, algo optimísticamente, se liberaron tempranamente la cuarentena, intentaron reactivar la economía muy tempranamente, no han tenido buenos resultados tampoco. Entonces, hay un tema de derecho a la vida, que la salud es primero. Entonces, por un lado, hay que decir también que no mueve eso, digamos, cuidar la vida humana y los derechos de la persona. Pero también, como Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hemos dicho ya en pasado que la desigualdad es ineficiente. Y frente a esa desigualdad, a esa informalidad y lo estrago que puede tener la pandemia, de verdad que creemos profundamente que primero a cuidar la salud y luego eso nos va a permitir estar en pie para la reactivación. De hecho, en el informe que te mencionaba con OPS, se habla de tres fases, o sea, una más de control, una de reactivación y finalmente la fase ya de reconstrucción, porque acá hay que, es una crisis de tales proporciones que tenemos que pensar ya en una transformación también en nuestro país. De verdad, algo muy fuerte, veníamos, veníamos complicados, veníamos con problemas estructurales, veníamos mal, con bajo crecimiento, con aumento de pobreza y desigualdad, pero esto de verdad que es un golpe muy fuerte y de ahí que los estados... Algunos, muchos de hecho, mencioné, 30 países han tomado más con un costo para un tiempo de seis meses de alrededor 1,3% del PIB, alcanzando el 40, 24% de la población, son medidas importantes, pero todavía no necesariamente suficientes, hay mucha gente a las cuales no le han llegado, no sé, las cajas de alimentos, no le han llegado las transferencias monetarias, y por eso, que si pensamos en los regímenes de bienestar, cuán bueno sería tener instalado en nuestro país un sistema universal de protección social, que cuando llegue otra crisis económica o de salud, podamos estar mejor preparados. En ese sentido, sí, también los países de CONOSUR, que tomaron esto en serio, la Argentina, el Uruguay, han demostrado resultados bastante buenos, por supuesto hay complicaciones todavía, pero también los países que tienen estado de bienestar un poquito más desarrollados en el entorno latinoamericano, también Costa Rica, están teniendo algunos resultados un poco mejores. No es garantía tener un sistema de protección social universal necesariamente de hacerlo espectacular. Brasil tiene un sistema único de salud, pero está bajo una presión gigantesca en este momento, frente a la cantidad enorme de contagios. Entonces, por ahí también, controlar los contagios, para también permitir a los sistemas de salud poder atender a todos. Simón, tú hablabas de un estado, entiendo, más presente, más potente a la hora de plantear políticas sociales, digo, vimos lo de los ingresos básicos de emergencia en diferentes partes, en algunos países, tú recién lo comentabas, pero concretamente, cuando se habla de un nuevo estado de bienestar, de un estado más presente, digo, ¿qué características tendría que tener? ¿O cuáles son los aprendizajes que la pandemia nos deja para tratar de pensar cuál tendría que ser ese cambio de paradigma a partir de la salida de la pandemia para que Latinoamérica y el Caribe se pare en otro lugar? Mira, un aprendizaje es que hay sectores que no les gusta mucho escuchar esto, pero el estado demostró que tiene un rol central en la protección social. Frente a esta crisis, ¿a quién ocurrir? Bueno, el estado ha sido capaz de hacer esa transferencia monetaria, esa transferencia alimentaria, proteger el empleo en alguna medida, garantizar servicio básico, en algunos casos hasta dar alivio tributario o facilitar crédito a las familias. Entonces, el rol central del estado se ve, por supuesto, tiene que ser un estado transparente, un estado con rendición de cuenta, eficiente, pero va de la mano también con un enfoque de derecho que te dice, si tenemos que garantizar derecho y rol primario, le consta al estado, porque el estado es de todos. Entonces, de ahí también el llamado que se han hecho el día de hoy a hacer pactos sociales y pactos fiscales, porque obviamente hubo un sistema universal de protección social en el cual, por ejemplo, todo tengamos garantizado un mínimo de ingresos, todo tengamos garantizado acceso a servicios de calidad, sea salud, educación, todo tengamos garantizado el trabajo decente. Eso cuesta, ¿verdad? Y entonces, ahí no es una quimera, es financiable. Vemos que los países más desarrollados, los países de la OECD, por ejemplo, al día de hoy, claro, gastan una proporción mayor en lo social que nosotros y también tributan más. Por ejemplo, en América Latina la tributación representa el 24% del PIB, en la OECD alrededor del 10% alemán. Pero también vemos que, por el mismo nivel de ingreso, o sea, históricamente vemos donde están los países de América Latina hoy en día, su nivel de ingreso, el nivel de tributación y de gasto para ese nivel de ingreso es menor a lo que tenían los países, por ejemplo, europeos en el pasado. Entonces, hay que ver el desarrollo no solo como mayor PIB per cápita, sino que también como menor desigualdad, menor desigualdad. ¿Y esa cómo se alcanza? Bueno, por un lado, con pactos poniendo de acuerdo en cosas bien concretas. Por ejemplo, en una empresa, ¿cuántas veces puede ser la diferencia entre el salario del que gana menos y el que gana más? Esto se ha hecho, se llama compresión salarial, lo han hecho los países escandinavos. También hay que ponernos de acuerdo, bueno, cuánto estamos dispuestos en cuanto a tributación, nuestro nivel, el IVA en que está, pero el IVA es un impuesto que es bastante regresivo, le cuesta mucho más a la persona más pobre, entonces, tributemos un poquito más en cuanto a la renta, a los ingresos, pensar en el patrimonio. Tenemos que ponernos de acuerdo en la fuente de financiamiento y después gastar mejor y, bueno, los sistemas de protección social tienen distintos pilares, tienen el pilar no contributivo, que hoy en día frente a la emergencia es clave, pero también, por supuesto, seguir fortaleciendo el pilar contributivo, las jubilaciones, la población latinoamericana está envejeciendo, cuando tenemos que estar asegurados de que tengamos buenas jubilaciones, buen acceso al seguro de salud, etcétera. Entonces, hay todo un conjunto de medidas muy amplio, pero al hablar de régimen y del bienestar da esa idea de integralidad, de no ver la partecita por sí solas, sino de que miremos al conjunto de medidas y esa mirada es difícil de tener. Pero en este momento donde la vida está en línea, en peligro, donde hay un cambio tan fuerte en nuestra economía, en nuestra sociedad, es un momento también para pensar en el futuro. Yo mencionaba que fue en la Inglaterra, el Reino Unido, de la Segunda Guerra Mundial, que William Beveridge pensó en el National Health Service, en el sistema de salud universal en el Reino Unido y que pensó en la articulación entre lo contributivo y lo no contributivo. Entonces, es en este momento, desafortunadamente, donde todo se hace más difícil, pero donde también debemos repensar para contribuir a una sociedad más justa. Simón, Chequini, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por esta charla, por ayudarnos a pensar unos minutos sobre el mundo que estamos viviendo, pero también el mundo que puede llegar a venir o que puede estar en el futuro. Gracias por esta comunicación y estaremos en contacto. Muchísimas gracias, un gran abrazo y saludos para todos.